Este día humilde a implorar Cuando por la tristeza Me siento como amigo Que me ha sumergido Que me consolará Tu perfecto socorro Crucísima María Venimos este día Tu humilde a implorar Venimos este día Tu humilde a implorar Cuando por la tristeza Me siento como amigo Que me ha sumergido Que me consolará Tu perfecto socorro Crucísima María Venimos este día Tu humilde a implorar Venimos este día Tu humilde a implorar Tu humilde a implorar Venimos este día Tu humilde a implorar